¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los alumnos del Universitario Pedro de Valdivia a esta última charla del noveno ciclo de charlas de Evolucionax para todos ustedes, estudiantes del Preu Pedro de Valdivia. Hemos estado enfocados tanto ayer como hoy a jornadas de salud y bienestar, acercarles a ustedes herramientas, posibilidades, opciones, sobre carreras vinculadas al ámbito de la salud. Hoy día estuvimos en la mañana con tres de ellas y nos toca cerrar esta jornada con la carrera de nutrición, una alternativa que suele ser bien atractiva para mucha gente, últimamente viene experimentando un boom importante y para que nos cuenten más detalles tenemos hoy día con nosotros a Natalia Escobar, que es nutricionista y docente de la Universidad Central, aparece en este momento en pantalla. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Sí, bueno, yo actualmente soy docente de la Universidad Central de Santiago, dicto una de las asignaturas de la universidad, perdón, de la carrera y la verdad es que me es bastante grato poder estar con ustedes y compartir la experiencia desde el punto de vista de cómo se lleva a cabo la carrera y cómo generamos el proceso de aprendizaje y de formación de los estudiantes en la universidad. Buenísimo, a partir de ahora entonces te dejo sola, el público virtual está a tu disposición y nos volvemos a juntar nosotros al final de la presentación con las preguntas que los mismos chiquillos vayan haciendo en el chat de la transmisión en la página de Evolucionex para ir terminando la charla, complementar y resolver las preguntas que puedan tener. Perfecto, Dani, muchas gracias. Nos vemos, que te vaya bien. Nos vemos. Si me ayudan con la presentación. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. Contarles, tal como decía Daniel, yo soy nutricionista por formación y la verdad es que gracias a Dios también lo puedo decir por vocación. Así es que cualquier cosa que necesiten saber asociada a la carrera, más allá de la formación misma que es lo que les voy a presentar, no duden en consultarlo y podemos ir aclarando todas las dudas al finalizar la presentación. El tema que nos convoca hoy hace alusión netamente a la formación de nutricionista en la universidad central, que es la casa de estudio a la cual yo pertenezco y donde soy docente. Así es que, si podemos avanzar con el slide, por favor. Antes que todo, y antes que partir empapándolos un poco de la formación del nutricionista, contarles respecto a la universidad central un poco, quiénes somos, de dónde surge esta institución de educación superior, y aterrizarlos un poco en el proceso de enseñanza que esta casa de estudio dicta. Así que en base a lo mismo, chicos, contarles que la universidad central de Chile es una institución de educación superior de carácter nacional y privado que no tiene fines de lucro. Ojo con ese detalle que es bastante importante, porque si bien pertenece al ámbito privado, es una institución que en el fondo, ¿por qué nosotros decimos que no tenemos fines de lucro? Porque finalmente todas las utilidades que se vayan generando en la universidad, lo que se hace es volverlas a inyectar al mismo centro educativo. En este sentido, la universidad termina siendo pionera respecto a todo lo que es equipamiento e infraestructura. Es decir, la gente que entra a la universidad cuenta con insumos de primera categoría respecto a todo lo que tiene que ver con equipamiento y con dependencias físicas. ¿Ya? Importante acá mencionarles también que dentro de la administración interna de la universidad actualmente está hecha de tal manera en que sean los mismos académicos de la casa de estudio quienes estén a cargo de liderar todos los procesos administrativos. Esto en el fondo se realiza bajo un proceso de gobierno democrático en donde participan los académicos de todas las facultades en la toma de decisiones. Lo cual, si ustedes se fijan, es un plus no menor, ya que hace que todos se involucren y obviamente como son académicos que forman parte de la institución, todas las decisiones que se tomen van en pro de mejorar el tipo de educación que se entrega desde el punto de vista de los académicos que ingresan a la universidad, desde el punto de vista de todo lo que pasa con la infraestructura y también todo lo que tiene que ver con el equipamiento, que son las cosas que a ustedes les van a permitir desarrollar sus actividades desde el punto de vista teórico y práctico. La universidad central, como tal, impacta una formación académica comprometida con el país que en el fondo busca entregar ciudadanos con conciencia social. ¿A qué nos referimos o qué queremos decir cuando hablamos de conciencia social? Esto tiene que ver mucho con que la universidad en el fondo lo que hace es promover valores, valores, por ejemplo, de tolerancia, valores que tengan que ver con el pluralismo, con la equidad y con el respeto. Esto tiene que ver netamente con tratar de generar igualdad de oportunidades, ¿ya? Desde el punto de vista social. Generar eso y que en el fondo promover todos estos valores que de repente se quedan un poco adormecidos y busca que es bueno rescatarlos y busca que es bueno potenciarlos hoy por hoy en la sociedad en la cual nos encontramos inmersos. Como valor fundacional, tenemos acá que la universidad central lo que busca es una formación integral de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de formación integral? Esto tiene que ver con una perspectiva de aprendizaje intencionada, ¿ya? Cuando hablamos de intención, tenemos que considerar que esto está tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable del estudiante, una personalidad que sea crítica, que sea participativa, que sea creativa, que también sea solidaria y que tenga también capacidad de reconocer, interactuar con su entorno y así construir su identidad cultural. A eso nos referimos cuando hablamos de una formación integral. Bueno, la universidad como corporación también tiene un rol como centro irradiador y difusor también de conocimiento, de arte, de deporte, de poder rescatar las tradiciones y también de poder rescatar la historia patria en la sociedad. Si bien es un centro de estudio que se enfoca en generar profesionales en las distintas disciplinas, como centro, como corporación, siempre se ha preocupado mucho de poder irradiar y difundir todo lo que tiene que ver con el arte, por ejemplo, si hay estudiantes que pertenecen a alguna disciplina deportiva, trata de potenciar eso, esas áreas en particular, de apoyar a los estudiantes respecto a lo mismo y por lo mismo es que también busca difundir todo lo que tiene que ver con tradiciones y con la historia patria de la sociedad. Si podemos avanzar en el slide. Actualmente la universidad central, dentro de la formación que entrega, tenemos carreras técnicas de nivel superior, también hay 32 carreras de pregrado que se dictan en las distintas facultades de la universidad. Luego tenemos algunas especializaciones ya, después avanzando de pregrado, como lo son los diplomados, están también los programas de magíster que actualmente lleva la universidad en la mano. Comentarles acá un aspecto súper importante que tiene que ver con todo lo que es el área de investigación. Ya, investigación que la universidad en el fondo potencia bastante a través de centros de estudio, institutos de investigación, y también la universidad cuenta con un fondo interno de investigación, y esto en el fondo lo que hace es sumarse al trabajo investigativo que realizan las distintas facultades y las distintas escuelas al interior de la facultad. Ustedes saben que hoy por hoy la investigación es clave en todo el proceso de aprendizaje y de ir generando en el fondo conocimiento nuevo. Todo cambia, todo evoluciona, así es que en esta línea la universidad la verdad lo que entrega es mucho apoyo y potencia en el fondo a todos los que quieran de cierta manera liderar en líneas de investigación al interior de la institución. Si podemos avanzar con el slide. Acá les puse una fotografía que en el fondo lo que viene a hacer es ilustra parte de las dependencias de la universidad central. La universidad central, si bien es una casa de estudio privada, que está dentro de las tres privadas más antiguas que tenemos actualmente en el país, esta universidad fue fundada el año 1982, así es que tiene una trayectoria bastante amplia desde que partió hasta ahora. Creo que es una universidad que se ha posicionado bastante y más que creer, tengo la certeza de que así es desde el punto de vista de los profesionales que egresan de esta casa de estudio. Son profesionales integrales, que es lo que les decía, bien posicionados en el mercado y la verdad es que se reconoce en el fondo el manejo del conocimiento a nivel cognitivo. Por lo general son estudiantes que no poseen vacíos desde el punto de vista del aprendizaje y eso es retroalimentado de los mismos lugares de trabajo en donde actualmente tenemos a las personas que van egresando de la universidad. Acá lo que se ilustra en el fondo es infraestructura, la universidad es bien grande, es bien amplia, es bastante cómoda, hay espacio, así es que solo invitarlos ahí en su momento si es que andan por los alrededores a que puedan ingresar a conocer lo que les estoy dando a conocer a través de esta ilustración, porque de verdad que la institución es bastante amplia y como les digo, no es sesgada respecto a que ustedes puedan verse limitados por espacios físicos, muy por el contrario. Acá, con respecto al tema de infraestructura y equipamiento, es lo que les decía, infraestructura y equipamiento de primer nivel en la universidad central. Y más importante que sea o no de primer nivel tiene que ver, yo creo, con esta característica particular que tiene que ver con la renovación constante de todo lo que es equipamiento. Si se recuerdan, al comienzo les decía que la institución, a pesar de ser privada, los fines no son fines de lucro. Por ende, todas las utilidades se inyectan en la comunidad universitaria y desde este punto de vista hay una renovación muy, muy rápida respecto a todo el equipamiento y la verdad es que siempre están trabajando con insumos de primera categoría en todas las líneas. Actualmente la universidad tiene un total de 81.981 metros cuadrados construidos, lo que les da la holgura de poder desplazarse y de poder contar con dependencias físicas, sectores recreativos, tienen jardines interiores y un sinfín de sitios donde ustedes pueden hacer uso a voluntad y poder llevar a cabo las distintas actividades. Posee varios edificios de esta universidad, ellos están ubicados principalmente en el centro de Santiago, la universidad cuenta con un centro deportivo en altura, de muy alta gama, y también actualmente contamos con una sede regional en la ciudad de La Serena. Esto es la región de Coquimbo. Con respecto a la universidad central misma, acá tenemos un sello de calidad avalado por 38 años de docencia de excelencia. Si se acuerdan, la universidad se fundó en 1982. Es decir, hay una trayectoria bastante amplia respecto a la formación de los estudiantes que han egresado de acá. Con respecto al cuerpo académico, la universidad la verdad es que hace un trabajo bastante fino respecto a ir especializando a los docentes con los que cuenta, hoy por hoy, prácticamente el 100% de los académicos de la universidad poseen grados, ya sea de magíster o doctorados, por ende, tienen un peso académico y un valor agregado respecto al método de enseñanza bastante alto. Y se nota netamente en el tipo de profesional que estamos ingresando actualmente desde la universidad. Hay un amplio trabajo de extensión en aras de formar profesionales competentes y con vocación de servicio público. Acá tenemos todos estos principios que se dan de manifiesto tanto en la misión como en los valores de la universidad central. Acá vamos a revisar qué dice la misión y cuáles son los valores de la universidad central como tal. Entonces, muchachos, tenemos acá la misión de la universidad central de Chile. Tiene que ver con entregar educación superior de excelencia y formación integral de personas en un marco valórico, creando nuevas oportunidades a sus estudiantes y egresados, generando conocimientos en áreas selectivas y vinculando el quehacer institucional con los requerimientos de la sociedad y el país. Si se dan cuenta, acá seguimos hablando de la formación integral del profesional. Y esto, todo dentro de este sello que tiene que ver con todo lo valórico que se le puede potenciar, en este caso, a los estudiantes. ¿Cuáles son los valores asociados a esta casa de estudio? Los valores que tratamos de traspasar y de potenciar en el fondo en cada uno de los estudiantes que ingresan acá a la universidad. El primer valor tiene que ver con la libertad. Y cuando la universidad central habla del concepto de libertad, esto tiene que ver netamente con que los estudiantes puedan expresar con seguridad su opinión. Es decir, dar a conocer su punto de vista. Y esto, obviamente, dentro de un contexto siempre de respeto, que es clave. Es decir, el estudiante tiene la capacidad de dar a conocer su opinión, pero siempre en un contexto de respeto y también de cordialidad. Después tenemos el valor que tiene que ver con la integridad. ¿A qué asaluciona o a qué se refiere la universidad cuando hablamos de integridad? Tiene que ver netamente con pensar y actuar en congruencia. Es decir, yo pienso y actúo de la misma forma tengo que ser congruente con estas dos formas de ya sea de pensarlo o de hacerlo. A eso tiene que ver la integridad propiamente tal. La tolerancia, que hoy por hoy es uno de los valores que de repente lo vemos un poco cabizbajo, pero que tratamos en el fondo de promover dentro de todo el cuerpo estudiantil, tiene que ver netamente con aceptar la diversidad entre las personas. respetando ya sea creencias, ya sea tendencias o movimientos políticos, etc. Pero netamente tiene que ver con eso. Aceptar la diversidad entre las personas. Luego tenemos acá el valor de excelencia. ¿Qué dice la universidad central respecto a promover el valor de excelencia? Tiene que ver netamente con el hacer las cosas bien. ¿Ya? Partir de una base de que cuando uno hace algo lo trata de hacer de la mejor forma en que pueda. Siempre tratando de esforzarse por llegar a eso. Hacerlo bien. Y esto netamente a través obviamente de un espíritu que sea autocrítico y también pasa por un tema de mejoramiento continuo. Así es que a eso nos enfocamos cuando hablamos de excelencia en la universidad central. Está también el valor que hace alusión a la solidaridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de solidaridad? Acá tenemos obviamente el bien común. Cada el concepto que tiene que ver con la empatía. El ponerme en el lugar del otro. El entender la situación del otro. Y no hacer como que mis ojos no lo vieron o no lo sintieron de la misma manera. Por ende no me importa tanto porque yo no lo viví. A eso apuntamos cuando hablamos del valor de solidaridad dentro de lo que queremos potenciar en los estudiantes. Tenemos también el valor de justicia. Cuando hablamos de justicia tiene que ver esto con dar a cada uno lo suyo. Es decir, lo que le corresponde. A eso apuntamos cuando hablamos de justicia como tal. Tenemos también el valor de la dignidad. Y cuando hablamos de dignidad tiene que ver con respetar a las personas por sobre cualquier decisión. Es decir, yo siempre voy a involucrar gente a la hora que tengo que realizar o tomar una decisión. Siempre incluirlas. Nunca obviar o dejar de lado en el fondo ya sea el grupo de estudio o las personas que están alrededor respecto a una decisión que las involucre y que yo tengo que decidir. Y por último tenemos el valor que acá tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Y cuando hablamos de inclusión y diversidad tenemos que, tiene que ver con reconocer y respetar las diferencias de orígenes culturales, étnicos, religiosos, etc. Todo lo que hoy por hoy pueda generar diversidad tiene que ver con eso. Así es que esos son los valores que la Universidad Central trata de promover y de rescatar dentro de los estudiantes potenciándolos desde las distintas áreas de aprendizaje dentro, considerándolos dentro de las distintas mallas. ¿Qué implica ser universitario en la Universidad Central de Chile? Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Porque ustedes dirán, bueno, todas las universidades en este caso lo que hacen es formar o generar profesionales en las distintas áreas. Bueno, acá tenemos un proceso formativo que es acompañado de manera continua que es un programa de vida estudiantil en donde hay una consejería y apoyo durante toda la carrera, es decir, el estudiante no se va a sentir solo durante el proceso de pregrado, a no ser que así lo estime conveniente y ya sienta que pueda ir por sus propias vías armando caminos, pero siempre va a estar el resguardo de, en caso de ser que así lo requiera, generar este apoyo continuo respecto a la formación misma. Acá en la Universidad Central, el 60% de los estudiantes actualmente cuentan con beneficios, beneficios ya sea de becas internas o de becas externas, en donde nosotros podemos destacar la beca de alimentación, la beca de fotocopias y también hay convenios de accidentes traumáticos asociados, entre otros. Participación estudiantil, súper importante dentro de las comunidades universitarias, las relaciones, las relaciones constructivas y de trabajo en distintos estamentos universitarios, una comunidad universitaria está formada por estamento estudiantil, por el estamento académico, por el estamento administrativo y todos estos estamentos es muy importante que conversen, que se potencien y que se reconozcan. Entonces, en este sentido, la Universidad Central lo que hace es reconocer y fortalecer mucho las organizaciones estudiantiles, los centros de estudiantes, las federaciones y en este caso hace que lideren y que formen parte de los distintos procesos de la universidad, desde, obviamente, su estamento que es el estamento estudiantil. Así que hay un potenciamiento bien fuerte a todo lo que tiene que ver con las organizaciones, los centros de estudiantes y las federaciones en sí. Deporte, chicos, súper importante, lo que yo les decía, hay mucha gente que llega a las comunidades universitarias y siendo deportista de alguna gama y deportista bastante bueno y lamentablemente llega a la universidad y muere, muere el desarrollo deportivo que venía implementando. Acá, lo que hacemos es tratar de rescatar a ese tipo de estudiante y potenciar en el fondo el deporte que practica. Actualmente la universidad tiene un centro deportivo con canchas multiuso y piscina temperada semiolímpica que la verdad es que tiene estándares de alto rendimiento. Entonces la idea es poder conocer respecto de los estudiantes, se le hacen entrevistas al inicio, se rescatan finalmente las distintas disciplinas deportivas en las cuales participen y se generan las instancias para seguir potenciando justamente en el área que el estudiante realiza el deporte. Con respecto a la educación posterior al pregrado, ¿qué pasa en este ámbito? Hoy por hoy todos somos profesionales de pregrado, todos terminamos la universidad haciendo eso. ¿Y dónde está la diferenciación desde el punto de vista de poder generar diferenciación en el trabajo futuro? Está justamente asociado a todo lo que es los postítulos, los programas de diplomado, los magísteres, los doctorados, etcétera, todas las especializaciones en el fondo que me van a entregar las herramientas y las competencias para yo poder diferenciarme desde el punto de vista laboral de otro colega que igual sea nutricionista en este caso. Entonces, acá la universidad central cuenta con diversos programas de postítulos en el ámbito de diplomados y de magísteres que obviamente los estudiantes en caso de ser que así lo requieran pueden optar y postular a estos programas de educación continua que la universidad ofrece. Eso chicos, respecto a todo lo que hacía alusión a la universidad central propiamente tal. Ahora de lleno nos vamos a lo que nos convoca y a contarles en el fondo un poco más respecto a la carrera de nutrición y dietética que es el tema principal de esta charla. Entonces, acá en la universidad central tenemos que la carrera de nutrición y dietética nos va a entregar el grado académico de licenciado en nutrición y dietética. El título profesional del egresado va a ser nutricionista. Actualmente esta carrera la impartimos en la sede que está en Santiago y también en la sede que tenemos en Coquimbo. La duración de la carrera es de 10 semestres y la jornada actualmente solo es diurna. Ya, acá abajo desconozco si esta presentación la van a compartir finalmente pero de ser así está el link en donde ustedes pueden descargar la ficha de la carrera y ahí se van a encontrar con varios detalles respecto a lo mismo que si bien los vamos a ir mostrando acá lo pueden tener en un acceso más rápido y a la mano para o en caso que así lo requieran. Nutrición y dietética en la universidad central. Esto se los puse textual en realidad sacado de la página web y tiene que ver netamente con el plan de estudio de la carrera. Yo creo que una de las grandes diferenciaciones de pronto entre las distintas casas de estudios que impactan esta carrera en particular tiene que ver con las metodologías. Para el caso de acá de la universidad central la carrera de nutrición y dietética está basada en un enfoque por competencias. ¿Qué queremos decir con esto? Esta carrera en el fondo lo que se hace o cómo se forma el nutricionista tiene que ver mucho con la metodología de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje nos enfocamos directamente a esta frase que tiene que ver con el aprender haciendo. Es decir yo voy adquiriendo conocimiento teórico pero a la vez también voy practicando lo que voy aprendiendo. ¿Ya? Entonces esto hace que en el fondo las personas generen competencias mucho más atingentes respecto a lo que queremos ver en el profesional futuro. ¿Ya? No se queda solamente con lo teórico sino que vamos de la mano ligando al tiro todo lo teórico con el que hacer diario o más bien las actividades prácticas asociadas a lo mismo. Entonces en este plan de estudio finalmente nos vamos a encontrar con asignaturas que tienen que ver con carácter profesional disciplinar vamos a tener las asignaturas que están asociadas con todo lo que son las ciencias básicas y la investigación y estas asignaturas finalmente son las que nos van a dar el sustento científico para poder desarrollar la profesión y también vamos a tener todas estas asignaturas de formación general y complementaria. Cuando hablamos de asignaturas de formación general y complementaria en el fondo estas son las asignaturas de carácter transversal. Entonces acá en el fondo estas asignaturas lo que hacen es muchas veces sacarnos de la metodología más bien de la enseñanza misma de la carrera y nos llevan a un contexto en que podemos a lo mejor complementar con actividades recreacionales para poder cumplir con los créditos que la carrera pide. Así es que tenemos estas tres grandes áreas que si la investigación la dejamos afuera podrían ser incluso cuatro que acaso las que están ahí las extrajimos de ese texto puntual la área de ciencias básicas que este es el plan común que se da para todas las carreras del área de la salud tenemos la área profesional disciplinar que netamente acá lo que se hace es entregar todas las competencias relacionadas con las distintas disciplinas en las cuales puede participar el profesional nutricionista el área de gestión e investigación que también tiene que ver con actividades netamente relacionadas al que hacer del nutricionista y bueno si hay estudiantes que vayan en línea de investigación se potencia también eso porque la verdad es que se pueden conseguir bastante buenos resultados producto de de estas inquietudes que nazcan en los estudiantes respecto a investigaciones atingentes a la realidad actual y por último el área de formación general y complementaria que es lo que les mencionaba que son asignaturas que muchas veces no hacen alusión a la formación de la carrera pero que si en el fondo ayudan un poco para sacar al estudiante desde el punto de vista de depresión estudiantil producto de la carga académica y vienen a complementar un poco desde el punto de vista recreacional el quehacer diario del estudiante acá les tengo la malla curricular de la carrera de nutrición y dietética si bien la presentación se ve bastante pequeña netamente se las puse para que vean que es una carrera de 10 semestres muchas de las asignaturas tienen continuidad por ende acá es súper importante ser bastante acuicioso ordenado respecto al tema del estudio muchas de estas asignaturas obviamente están asociadas también a laboratorios a talleres y como se fijan tratamos de integrar en el fondo las distintas áreas de las asignaturas durante toda la trayectoria de la malla curricular ¿ya? la cosa no es generar solamente por ejemplo todo lo que tiene que ver con formación general dejarlo agotado a lo mejor a primer año no hasta el octavo semestre ustedes tienen asignaturas relacionadas con formación general así es que esta malla está justamente en la ficha de la carrera que era lo que les mencionaba en un slide anterior que estaba en el link asociado a la presentación ahí la tienen y la pueden tener a mano revisar con más detalle y ver en el fondo la estructura de las asignaturas que están asociadas a la carrera como tal entonces tenemos que la carrera de nutrición dietética que dicta la universidad la universidad central en el fondo lo que busca es formar un profesional nutricionista integral ya dicho profesional tiene que estar capacitado en la aplicación de las políticas públicas sanitarias y alimentarias y esto es súper importante chiquillos considerar siempre la transición demográfica y epidemiológica que ha experimentado el país en los últimos años porque no sacamos nada con formar profesionales que estén de cierta manera ligados a realidades anteriores y no evolucionen conforme va avanzando la transición tanto demográfica como epidemiológica así es que siempre vamos evolucionando y tratando de generar conocimiento fresco en base a la realidad actual más que a la antigua ya sabemos perfectamente que antiguamente la realidad estaba basada en un tema de desnutrición era como lo que más nos tocaba ver y hoy por hoy el gran problema que tiene que ver con con lo mal que se ve o que se afecta a la población tiene que ver con la obesidad entonces son transiciones súper distintas respecto a diferentes realidades que se van viendo conforme avanza el tiempo el sello de la carrera se enmarca netamente en la salud comunitaria mediante la promoción la mantención y también la recuperación de la salud a lo largo del ciclo vital ese es como el enfoque mucho promover mucho mantener y también contribuir a recuperar la salud de las personas en los distintos ciclos de la vida acá tenemos que los futuros profesionales de la carrera de la universidad central regresados de esta casa de estudio van a tener la capacidad de responder a las necesidades de la salud pública y del área clínico asistencial de igual forma estos profesionales van a poder intervenir en el sistema educacional y en la industria alimentaria súper importante acá se abre otra ventana que de repente estaba media dormida para el área del nutricionista antiguamente siempre la formación apuntaba a que eran tres grandes áreas y tenían que ver netamente con el área de APS que es atención primaria de salud todo lo relacionado a los CESPAM o consultorios que ustedes los pueden conocer por ese nombre era todo lo relacionado con el área clínica y por último todo lo que tenía que ver con alimentación institucional casinos esas eran las tres grandes áreas hoy por hoy la verdad es que la carrera en sí se está ajustando en el fondo a las distintas demandas respecto a lo que hoy se necesita en la profesión y acá aparece mucho todo lo que tiene que ver con la educación la capacitación también estamos tratando de potenciar todo lo que tiene que ver con darle las herramientas de marketing al profesional nutricionista para que pueda tal vez emprender una vez que termine la carrera generar una pyme a lo mejor una empresa con respecto a algún producto que le llame la atención hoy por hoy vemos tanta gente emprendiendo y de repente nosotros que contamos con las competencias tenemos el conocimiento respecto a cómo tiene que cómo se echa a andar un negocio de este tipo desde el punto de vista sanitario no lo hacemos así es que justamente el enfoque que hoy por hoy se le quiere dar a la carrera acá está trascendiendo un poco más respecto a al alcance de las áreas de la carrera estamos tratando de incorporar al profesional nutricionista en distintos ámbitos en que es justo y necesario por ejemplo acá les puedo decir influencer hay mucho en las redes sociales mucha gente hablando de alimentación y nadie tiene formación en el área ¿por qué no entregarles las competencias y darles la herramienta a los profesionales nuevos para que se puedan atrever a generar a lo mejor proyectos de intervención a través de redes sociales en donde sean ellos que son quien finalmente cuenta con la competencia para poder hacerlo y dar cátedra de esto en redes sociales porque siempre que vemos desde afuera por ejemplo nos quejamos de la gente que habla de alimentación y que no tiene nada que ver con esto pero sin embargo no nos empoderamos de ser nosotros mismos quienes saquen la cara y hablen de alimentación y nutrición en redes sociales así es que el enfoque va netamente por ahí tratar de potenciar estas partes o estos aspectos que están medio dormidos de la carrera y hacer que los profesionales futuros ya vengan con esto dentro del proceso de formación y puedan incorporarse e insertarse socialmente teniendo un poder de intervención más alto Ventajas Ventajas de estudiar nutrición y dietética en la universidad central ¿Qué hace la diferencia respecto a estudiar en otra universidad? Calidad docente chicos acá es súper importante la universidad central actualmente cuenta con un cuerpo académico de excelencia el 100% de los docentes de la carrera cuenta o están actualmente en días de poseer grado de magíster y o doctorado ¿Ya? Esto avala en el fondo entregar una enseñanza con un estándar de calidad muy alto es gente con alta trayectoria mucho conocimiento y la verdad es que como les contaba anteriormente no hay vacíos cognitivos por parte de los estudiantes nuestras experiencias cuando ellos se incorporan a todo lo que tiene que ver con actividades prácticas en donde se empapan de todo el quehacer por ejemplo de las colegas en el área de APS en el área de alimentación colectiva por nombrarle alguno de los segmentos las estudiantes se sienten súper empoderadas empoderadas del conocimiento sienten que no tienen vacíos cognitivos y la verdad es que eso va de la mano con tener docentes que en el fondo le entreguen el conocimiento y tengan las competencias para poder formar estudiantes de muy alta calidad y bueno futuros profesionales que marcan la diferencia en el mercado los campos clínicos súper importante también que es parte de las ventajas de la universidad central actualmente contamos con una red de convenios con distintas instituciones de muy alto nivel de complejidad ya tenemos corporaciones centros de salud familiar entre otros por nombrarle algunos actualmente trabajamos con las residencias de adultos mayor a Cali que son residencias muy bien equipadas los estudiantes tienen acceso a poder ver procesos desde el punto de vista de servicios de alimentación bastante claros muy bien establecidos respecto a todo lo que tiene que ver con el tema práctico tenemos convenios también con clínica cordillera ahí los estudiantes hacen sus acercamientos a toda el área clínica de la carrera y tenemos convenios con distintos centros de salud dentro de la región metropolitana también laboratorios e infraestructura esto a nivel ya interno de la universidad y vuelvo recalcar aunque sea majadera en el tema pero hay que decirlo hay que decirlo es necesario mencionar el tema de que las utilidades se inyecten finalmente a la universidad nos permite poder contar con laboratorios e infraestructura de excelencia para el caso de la carrera de nutrición nosotros hacemos uso de laboratorio de ciencias básicas que tiene que ver con todo el aprendizaje práctico relacionado a estas asignaturas tenemos nuestro laboratorio de morfología que tiene que ver con el estudio práctico de todo lo que tiene que ver con anatomía contamos con el centro de simulación clínica para el aprendizaje simulado de la salud con tecnología avanzada y por último tenemos el laboratorio de especialidades dietéticas y de análisis químico de alimentos que este es uno de los laboratorios más nuevos que actualmente tiene la universidad y tenemos la vista de que forme parte del proceso de formación de nuestros estudiantes de la carrera de nutrición y dietética ahí más adelante les voy a mostrar algunas fotos asociadas pero de verdad chiquillos que acá todo lo que tiene que ver con el equipamiento del laboratorio y el laboratorio en sí está muy bien logrado y son cosas que finalmente los estudiantes agradecen porque no es lo mismo estar en un laboratorio en donde no cuenten con los implementos y muchas veces tengan que llevarlos de sus propias casas a estudiar en una casa de estudios que cuente con las condiciones y cuente con el equipamiento y lo que necesitan para realizar sus actividades prácticas así es que es súper rescatable todo lo que tiene que ver con laboratorios e infraestructura en general ¿qué es entonces lo que va a distinguir al nutricionista de la universidad central? bueno nuestros ingresados de la carrera de nutrición y dietética van a ser capaces de desempeñarse integralmente en la gestión de calidad y no cuidad alimentaria en el área de salud pública en el área clínica en el área de investigación y también de educación y todo esto con el fin de promover y de fomentar la salud de la población en general ya muchas veces tratando de intervenir o netamente de mejorar la calidad de años de vida saludable en la comunidad eso es como lo que va a distinguir el sello de nutricionista de la universidad central entonces va a ser un desempeño integral respecto a la labor misma después tenemos acá el aspecto que tiene que ver con la calidad acreditada ustedes saben que las casas de estudio pasan por procesos de acreditación que en el fondo es como una serie de medidas que realiza una comisión que evalúa los distintos procesos internos de las casas de estudio y estas pueden acreditar o no acreditar y eso la verdad es que en el fondo es un precedente respecto al tipo de formación y educación que se está entregando para el caso de la universidad central nosotros actualmente estamos acreditados por cuatro años y esta acreditación dura hasta diciembre del 2021 es decir hasta el próximo año luego de eso somos sometidos nuevamente a un proceso de acreditación en donde tenemos que proporcionar en el fondo una serie de antecedentes y nuevamente la comisión va a decir si acreditamos o no acreditamos gracias a Dios hasta el momento la verdad es que no hemos tenido inconvenientes con este tema y siempre hemos acreditado y hemos podido funcionar bajo la modalidad de acreditación vigente comprometidos con la educación importantísimo la universidad central de Chile es una de las universidades privadas más antiguas del país y acá lo que yo les decía chiquillos insisto esto puede ser majadero pero es súper importante que la administración recae en las manos de los propios académicos es decir la gente que forma parte de la universidad es la que está tomando las decisiones no hay nadie que intervenga desde afuera y finalmente como hay gente que trabaja dentro sabe cuáles son las necesidades del día a día sabe cuáles son las necesidades reales y todo apunta finalmente a poder direccionar todas las utilidades en pro de entregar un proceso de educación lo más integral posible ya sea desde el punto de vista de infraestructura de equipamiento o lo que no es menor un cuerpo docente de excelencia la metodología de aprendizaje es lo que les decía el enfoque es por competencias netamente y esto tiene que ver mucho con el aprender haciendo y la idea es que la experiencia de aprendizaje sea una experiencia auténtica y significativa acá los estudiantes de la carrera de nutrición y etética tienen prácticas a partir de los primeros años de la carrera en instituciones obviamente con convenios con la universidad el aprender haciendo tiene relación con eso yo como académico les voy a entregar todo el conocimiento teórico pero a la par van a ir todas estas actividades más bien prácticas en donde ellos tienen que hacer lo que yo les estoy diciendo que elaboren por ejemplo acá si yo les hablo de la composición de un alimento X ellos van a tener que después ir al laboratorio y descubrir la composición del alimento X desde el punto de vista práctico hacer hacer ensayos hacer estudios de laboratorio en donde puedan descomponer el alimento y llegar a todas estas partes que yo les dije desde el punto de vista teórico que existían en el alimento cosas de ese tipo programas de inglés súper importante los cursos de inglés para los estudiantes están orientados en la preparación de exámenes de certificación de TOEIC esto tiene que ver mucho con estándares internacionales que en el fondo lo que hacen es medir el dominio del idioma inglés en el contexto laboral así es que dentro del programa de la malla de la carrera tenemos justamente que se dictan las cátedras de inglés a lo largo de la malla de la carrera como les decía y esto va de la mano netamente con exámenes que tienen que ver con la certificación del TOEIC con respecto a la tasa de empleabilidad de la carrera de nutrición y dietética acá tenemos chicos que bueno a través del desempeño profesional de esos más de 35.000 regresado actualmente que lleva la universidad central en las distintas áreas la empleabilidad promedio de las carreras impartidas de la universidad central alcanza actualmente bueno no actualmente porque esto fue tomado finalmente desde la fuente mi futuro.cl a diciembre del 2018 en ese entonces alcanzaba el 84.7% y si se fijan es una cifra no menor estamos claros que hoy por hoy hay una baja en el desempleo pero lo más actualizado que tenemos desde esta fuente nos hablaba de casi un 85% de empleabilidad en las distintas áreas convenios internacionales la universidad central cuenta con convenios que son programas de becas o posgrados en alianza con instituciones internacionales esto en el fondo lo que hace es que los estudiantes puedan irse a perfeccionar o se relacionen con universidades de las más diversas latitudes del en este caso del planeta donde decidan irse en caso de que haya convenio obviamente con la universidad central lo puedan hacer sin mayor inconveniente tenemos también intercambio y pasantías en el extranjero en universidades de actualmente Asia Europa y América tenemos tenemos las condiciones para que los estudiantes que tengan la posibilidad de estudiar previamente como parte de su carrera por uno o dos semestres en alguna de las instituciones académicas internacionales que estén en convenio con la universidad central así es que en caso de que el estudiante cumpla con el perfil y quiera optar algún programa de intercambio pueda hacerlo durante uno o dos semestres conforme dure la carrera que está cursando nutrición y dietética respecto a todo lo que tiene que ver con el futuro laboral del nutricionista y un punto que todo el mundo quiere saber y que la verdad es que es bastante importante a la hora de que alguien decida o no que estudiar que tiene que ver con la empleabilidad de la carrera actualmente el 50,2% de empleabilidad tiene el egresado de primer año de la carrera y al segundo año de egreso el porcentaje de empleabilidad es del 71,7% esto está tomado desde la fuente mi futuro.cl eso es la empleabilidad netamente de la carrera una vez que el estudiante ingresa de pregrado preparado para el mundo laboral bueno el nutricionista de la universidad central va a poder formar parte como se decía de equipos multidisciplinarios ya sea del área de la salud de centros de atención de establecimientos educacionales de la industria alimentaria y también de servicios de alimentación y casinos así que va a poder integrarse en todo este ámbito una vez que egrese de la universidad los egresados de nutrición y dietética son profesionales del área de la salud con competencias para para que pudiésemos eventualmente nosotros como nutricionistas estar habilitados una vez que terminamos la universidad y quedamos a la deriva de ver a qué nos vamos a dedicar bueno nosotros vamos a poder desempeñarnos integralmente en la gestión de calidad y no cuidad alimentaria en la salud pública cuando hablamos de salud pública instituciones por ejemplo hospitales CESFAM SECOF etcétera clínicas diversas clínicas que puedan existir nosotros podemos formar parte en proyectos de investigación y también en todo el área de educación para la promoción y el fomento de la salud a lo largo del ciclo vital es decir nosotros nos integramos en cualquiera de estas áreas y el fin nuestro va a ser justamente poder promover y fomentar la salud dentro de los distintos ciclos de las personas con las cuales estemos realizando las intervenciones y esto con el fin de mejorar la calidad de años de vida saludable en la comunidad intervenida con respecto al arancel y la matrícula de la carrera en la universidad central el arancel anual al año 2020 para los estudiantes de primer año estaba en 4.064.000 pesos y el valor de la matrícula es de 250.000 pesos o fue el año pasado 2020 hay descuentos de matrícula para los estudiantes de primer año y estos descuentos están asociados netamente a la preferencia de cuando ustedes en el fondo deciden a qué casa de estudio irse si ustedes colocan como primera preferencia la universidad central el porcentaje de descuento es del 100% es decir ustedes no pagan matrícula ahora si ustedes colocan la universidad central como segunda preferencia el porcentaje de descuento va a ser del 75% y si colocan la universidad central como tercera preferencia el porcentaje de descuento va a ser del 50% acá les puse unas fotos ilustrativas de nuestras autoridades y académicos de la carrera de nutrición y dietética actual tenemos a nuestro decano bueno la carrera de nutrición y dietética se dicta en la facultad de ciencias de la salud de la universidad central acá tenemos al doctor patricio silva rojas que es nuestro actual decano de la facultad tenemos también al secretario de facultad que es don luis jara la directora de escuela de salud que es la señora maría eliana san martín y a nuestro director de carrera que es el último acá de las ilustraciones pero es el señor paolo castro villarroel él es quien lidera la carrera de nutrición y dietética de la universidad central acá les puse algunas fotitos ilustrativas respecto a a estudiantes que actualmente están en proceso de formación en la universidad estas fotos ilustran prácticas prácticas que partimos ahora que estamos en plena contingencia sanitaria costó bastante partir con las actividades prácticas producto de de cómo se está viviendo el tema de este virus que hoy por hoy nos convoca pero gracias a Dios las chicas pudieron incorporarse recetando todos los protocolos sanitarios y ya se encuentran en sus en sus distintos centros de prácticas muy contentas la verdad y extrayendo toda la experiencia ahí respecto a la actividad de prácticas de cada uno de sus centros acá tenemos los laboratorios laboratorio de alimentos lo que yo les decía que es uno de los de los últimos que con los que pudimos integrar a la carrera con respecto a infraestructura equipamiento son laboratorios de muy alta gama la verdad es que están muy bien equipados y estas fotitos también son actuales partimos con la actividad práctica de laboratorio hace bastante poco también producto de la contingencia sanitaria y bueno respetando los protocolos asociados hemos podido sacar las actividades adelante y bueno los chicos también felices porque no es lo mismo en este caso cuando hablamos de alimentos verlo desde la teoría que ir al laboratorio y hacer los ensayos correspondientes para poder ver la evidencia misma son cosas completamente diferentes así es que también hemos podido avanzar con este tema y los más felices han sido los estudiantes y bueno acá lo último ya para terminar estas son fotitos antes de que partiremos con todo el tema de la pandemia nuestras estudiantes en general son muy activas respecto a participar de actividades de promoción de la salud de ferias saludables siempre la universidad es bastante vanguardista en poder estar ahí y en poder en el fondo promover actividades que vayan en pro de mejorar la calidad de vida de las personas y también contribuir con enseñar en el fondo hábitos de vida saludable así que ahí las chicas con toda la actitud y la buena onda que las caracteriza tratando de llegar a un máximo de población en estas actividades como les digo que se llevan a cabo durante el año y en tiempos de no pandemia como lo ven así es que eso chicos con esto doy por cerrada la presentación la verdad es que no me queda más que invitarlos a que indaguen en nuestra página web desen el tiempo revisen está toda la información disponible hay simuladores para que puedan ver el tema del financiamiento puedan ver más en detalle todo lo que tiene que ver con la malla y también hay distintos correos en donde ustedes pueden hacer algunas consultas en caso de ser que requieran un detalle más profundo respecto a ciertos temas eso así es que muchas gracias gracias a ti Natalia oye menos mal que teníais miedo de quedarte corta ¿había información para regalar? sí oye sí justamente estaba viendo el tiempo bueno recién ahora qué bueno pero está bien porque esto se traduce en que los chiquillos van a tener más antecedentes y más información disponible para poder tomar la decisión respecto a su futuro profesional tengo una pregunta a mí me da la sensación de que la nutrición hace un tiempo atrás viene experimentando un auge porque estamos en medio de bueno transición de un montón de cosas pero una de ellas de los hábitos de autocuidado y en ese sentido te quería preguntar ¿cómo ves tú posicionada hoy día la carrera y la disciplina en este contexto en donde pareciera ser que se empieza a transformar en una moda alimentarse bien hay mucha más información disponible y en eso ustedes se transforman en protagonistas? Mira la verdad es que hoy por hoy yo creo que falta un poco más de empoderamiento por parte de los profesionales de la nutrición porque de no ser así no veríamos tanta gente que sin tener las competencias muestra o en el fondo va a conocer experiencias propias respecto a a a actividades o a a tipos de alimentación que han tenido y que a ellos les ha funcionado y lo extrapolan a la población en general sin considerar a lo mejor si es población sana o no población sana o si es población que teniendo condiciones similares pudiese eventualmente llegar al mismo resultado o no entonces en esta vereda es lo que yo les decía durante la presentación que hoy por hoy la universidad está tratando de potenciar y de entregar las competencias a los chicos futuros respecto a posicionarse más y hacer ellos los que hablen de alimentación porque somos nosotros los que tenemos las competencias y los que contamos con el conocimiento claro si no me equivoco o a lo mejor me estoy adelantando pero hacías alusión a un caso que salió hace un tiempo atrás de una modelo que promovía una suerte de ayuno que fue súper polémico y que hubo mucha gente que bueno que se quejó igual como como tú lo estás diciendo hoy día y levantó argumentos de preocupación generalmente respecto a este tipo de cosas y creo que ahí empalma muy bien todo lo que has hablado hoy día y lo que estabas conversando recién no sé si era la misma sí y han habido varios y yo creo que ese caso fue muy emblemático porque justamente era un rostro bastante conocido y generó bastante ruido mediático te quería preguntar por las expectativas una cosa muy práctica porque tratamos de movernos en todo el espectro de dudas que pueden surgir no solo en estudiantes sino que en su familia la proyección de los primeros cinco años de trabajo en términos salariales ¿cómo funcionan en el mundo de la nutrición? Mira la carrera parte con sueldos no tan significativos monetariamente yo me podría atrever a decir que aproximadamente entre 600 700 mil pesos iniciales y bueno esto va a ir evolucionando dependiendo de la empresa en la que tú te encuentres y obviamente también va de la mano con cuánto tú te vayas perfeccionando también pudiendo llegar a fácilmente un millón y medio dos millones de renta líquida ¿después de cuánto tiempo más o menos saliendo de la universidad? cinco o seis años cinco años perfecto me da la sensación también que la nutrición tiene que ver con un ejercicio de redes sociales ha abierto un campo de independencia bastante importante hay mucho emprendimiento de nutricionistas que por su cuenta utilizando hoy día estas plataformas que están disponibles de comunicación libre digamos se abren un espacio y logran consolidarse bastante bien desde el punto de vista laboral así es es una ventana y es un campo que la verdad es que está disponible y bienvenido sea que los colegas quieran formar parte y atreverse ahí a generar una fuente laboral que es bastante buena porque llega mucha gente y la verdad es que también les permite tener un ingreso respecto a la actividad misma y los requisitos para el ingreso hablemos de la admisión puntualmente ¿cuáles son las características principales de la admisión en la Universidad Central para esta carrera? Mira la verdad es que tienen que tener prueba de seguro en día obviamente cuando en el simulador de la Universidad Central están todos los requisitos piden el puntaje de enseñanza media el NEM que está asociado y ahí se va haciendo la simulación correspondiente pero básicamente es eso es como el mismo proceso de admisión de las otras universidades solo que no es tan riguroso respecto al tema de porcentaje de corte de PSU si alguno de los estudiantes que nos está escuchando quiere hacer esa prueba ese simulador está disponible en la página de la Universidad está disponible sí está disponible en la página web de la Universidad perfecto ¿y qué otros canales existen para que ellos puedan informarse de otras dudas digamos de correo en la misma página ¿hay alguna plataforma por hacerlo? así es en la página web de la Universidad la verdad es que tienen acceso a los distintos departamentos de la Universidad en donde ellos pueden canalizar las dudas está también la información canalizada por cada carrera en donde pueden encontrar los contactos de la secretaria de las carreras incluso de los directores de carrera por ende tienen como un acceso bastante expedito respecto a cualquier duda que pueda surgir perfecto o sea solo si necesita proactividad información está información está disponible sí justamente perfecto bueno Natalia te vamos a empezar a despedir muchas gracias por haber compartido con nosotros por haberle entregado estas herramientas esta información a los estudiantes y las estudiantes que nos han estado escuchando hoy día están desplegados a lo largo de todo Chile es el alcance que tiene el preuniversitario y ojalá que hayan podido convencer alguno por ahí de sumarse a las filas de una carrera de salud que lo agradecemos todos como sociedad y principalmente ustedes como como casa de estudio ojalá puedan recibir algunos de nuestros de nuestros alumnos esperemos que así sea quedan todos cordialmente invitados y a que se atrevan a indagar un poco más respecto a la Universidad Central como casa de estudio y invitarlo a la gente que sienta que tiene vocación para dedicarse al área de la nutrición a que formen parte de y se atrevan con la carrera ya pues Natalia la invitación está hecha entonces te damos las gracias y que te vaya muy bien ok Daniel que estés muy bien tú chau chau bueno nosotros empezamos a cerrar ya esta este noveno silo charla hoy día terminamos con la disciplina de nutrición hemos ido abarcando distintas carreras asociadas al área de la salud y el bienestar y creemos que hemos podido entregar algunas herramientas que van a ser útiles para cerrar hacer el llamado a informarse lo más posible porque es la mejor forma de evitar la ansiedad que genera este proceso que están viviendo y les va a permitir tomar una mejor decisión y si en caso de que por alguna razón no toman la decisión correcta el mundo tampoco se acaba y no sé habrá que hacer un añito más de preuniversitario que íbamos a estar nosotros así que paciencia paciencia porque la vocación es un proceso complejo largo y que no a todos les resulta a la primera nosotros nos despedimos les damos las gracias por haber estado acá y esperamos habernos podido ayudar nos encontramos en una próxima edición de esta charla que estén muy bien chau que estén muy bien Gracias por ver el video.